Muy buenos días, grúmetes de Agodulce. Hoy vamos a ver un diario de desarrollo del Europa Universalis IV, centrado en los piratas. Pues que soy un joven marinero, hambriento de la vida libre, no ligado a los tiranos. ¿De dónde voy a ir? A la ciudad de Kingston. Allí es donde voy a ir. Como podéis adivinar, el diario de hoy es sobre piratas y vamos allá. No me lo esperaba para nada y la verdad que es un nuevo sistema que se introduce en completo. Quiero decir que está muy currado y yo creo que os va a flipar un poco o casi tanto como a mí que me ha molado un montón. Los propietarios del próximo pack de inmersión tendrán la oportunidad de jugar con una república pirata. Un nuevo tipo de gobierno con algunas características interesantes y únicas. Los piratas pueden utilizar libremente la mecánica de asaltar la costa independientemente de su religión. Y todos los gobernantes piratas se convierten automáticamente en almirantes. Sobre el tema de las incursiones costeras, esta característica, así como la de hacer privatiring, estará habilitada para los propietarios del pack de inmersión. Es decir, que creo que se introducía con Common Sense o con Mare Nostrum esta otra característica y estará disponible para aquellos propietarios de este DLC. Los piratas pueden comenzar una partida de tres formas distintas. Primero, como una nación personalizada, creándola en el Nation Designer. A través de un evento histórico dinámico o mediante una decisión importante para las pequeñas naciones insulares. Solo o pueden surgir hasta nueve naciones piratas a lo largo de la partida. Y todas se pueden reproducir a través de una opción de los eventos llamada la vida de un pirata para mí. Aquí hay un vistazo general rápido, ¿vale? Los primeros, los piratas del Caribe. Los españoles no fueron los únicos que atravesaron la Edad de Oro durante nuestro periodo de tiempo. Esta es también la Edad de Oro de la piratería en el Caribe. Tres naciones piratas pueden aparecer en la región después de un evento desencadenado por conflictos y por la privatización de las potencias coloniales. La más notable es la propia República de los Piratas, basada en New Providence en las Bahamas. Gobernando la ciudad de Nassau, estos piratas, entre ellos el temido Barba Negra, existirán independientemente del gobierno durante más de una década. Representando los puertos de origen de los hermanos de la costa, están las naciones piratas de Tortuga y Port Royal. Los hermanos eran una organización de piratas y corsarios de muchas nacionalidades que aceptaron cumplir con un código de reglas similares a los artículos de acuerdo que regían a cada tripulación. Otro país serían, por ejemplo, los piratas de la costa de Berberia. La costa norte de África fue otro foco de piratería. La República de Salé fue fundada por refugiados marginados y descontentos de España que huyeron de la Inquisición Española. Más concretamente, eran los orígenes de la provincia de Badajoz, del pueblo de Hornachos, que se asentarían en la zona tras la expulsión decretada por Felipe III. En 1626, los hornachegos se declararían independientes del sultanato de Marruecos hasta que la república fue reintegrada en 1668. El almirante Jairredín Barbarroja puede ser gobernador de Argel, el puerto desde el cual sus corsarios dominarán el Mediterráneo Oriental. Como veis, bastante, bastante detalles. Se van a introducir, por fin, los diferentes piratas. Aquí tendríamos el evento de la República de Salé. Piratas de las Indias Orientales. Muy lejos al este, hay una nueva relación jugable al comienzo de la partida. Palembang. Si bien es una revisión del sudeste asiático, o sea, la revisión del sudeste asiático no es el objetivo de este parche, Palembang es particularmente notable como la antigua capital del imperio, Sri Ribaja, que era la hegemonía de la región antes del ascenso de los Mahapajit. Palembang ha caído en decadencia y solo recientemente el almirante Zengen ha expulsado a los piratas chinos que gobernaban la ciudad. Con Zengen muerto y China ahora aparentemente desinteresada en la política de Palembang, los piratas han comenzado a regresar a la ciudad. Patani, en la península malaya, puede ser visitada por la famosa banda de Lin Daokian más adelante en la partida. Daokian entra en la ciudad en busca de un refugio para sus esfuerzos piratas, pero sus verdaderas ambiciones pueden ser mayores de lo que se deja entrever. Los piratas de Madagascar. A pesar de tener una base inestable en la historia, no se puede evitar incluir a la legendaria República de Libertatia. En Madagascar, como una de las nuevas naciones piratas, Libertatia fue supuestamente fundada por el capitán Tehu y un sacerdote dominicano, como una comuna proto-anarquista utópica donde cada hombre, independientemente de su raza o credo, tenía derecho a una vida de libertad e igualdad. La decisión de izar la bandera negra estará disponible para las monarquías y las repúblicas con menos de siete provincias de propiedad, siendo todas las provincias de propiedad costeras y en una isla o en la región del Magre. El país debe tener dos de estabilidad, ningún vasallo, diez de poder de corsadio en su nodo de origen y no están ni en bancarrota ni en la guerra. También va a tener facciones al más puro estilo de las regiones asiáticas, por así decirlo, y cerrón, tesoro y un conjunto de pistolas son todas las necesidades de un pirata. Para elegir un pirata hay tres candidatos habituales como en una república normal, con uno con cuatro en un estado primario y un uno en el resto, es decir, un 4-1-1, un 1-4-1 o un 1-1-4, ¿vale? Cada uno de ellos estará vinculado a una facción que ganará influencia conforme sean escogidos. Sin embargo, cuando se cumplen las condiciones históricas más obligatorias, es decir, estar en la región en el momento adecuado, ciertos piratas históricos famosos estarán disponibles como opción adicional en el evento electoral. Estos piratas pueden ser algunos como Barba Negra, Anne Bonny, Ching Si, Laurence de Graff, Miquel de Gromont y otros que vendrán con sus propios barcos, como la venganza de la reina Ana, cuando sean escogidos. Los piratas históricos pueden ser reelegidos sin necesidad de perder tradición republicana adicional. Las repúblicas piratas no tendrán acceso a ningún estado. En su lugar tendrán facciones piratas. Al igual que con otros sistemas de facción en el juego, son los bucaneros, los contrabandistas y los capitanes que estarán vinculados a la administración, la diplomacia y el poder militar respectivamente. Los bucaneros ganarán influencia de las incursiones costeras. Así como de sus reformas gubernamentales que veremos más adelante. Cuando estén en el poder, las naciones ganarán un 1% extra de tradición republicana, 20% de recuperación de marineros y menos 5% de impuestos nacionales. Queremos mantener a los bucaneros en el poder de vez en cuando, ya que las repúblicas piratas no ganan tradición republicana de base. Los contrabandistas ganarán influencia en tiempos de paz. Y nuevamente de las reformas gubernamentales. Cuando los contrabandistas estén en el poder, las naciones obtendrán un 10% de poder de comercio global, un 10% de eficiencia comercial y un prestigio anual de menos 0,5. Nos beneficiaremos de los contrabandistas mientras nos desarrollamos pacíficamente en los intereses mercantiles ilícitos. Y finalmente los capitanes. Estos ganan influencia de corsario, ya sea en paz o en guerra. Mientras estén en el poder, ganaremos 1 de fuego líder naval, 10% moral naval y 10% de coste de estabilidad. Ciertamente, la facción puede tomar la iniciativa cuando necesitemos gobernar los mares por la fuerza. Es decir, tenemos una facción más orientada al comercio, otra más orientada a la guerra y otra más orientada a la paz. Las repúblicas piratas pueden personalizar sus naciones aún más a través de reformas gubernamentales o mediante decisiones para aquellos que no tengan en propiedad dharma, temática y mecánicamente legadas a las tres facciones. Vamos con las reformas gubernamentales. Aquí estamos viendo las reformas, por ejemplo, las de Tier 2. Sería el Tier 2, perdón. Veríamos, por ejemplo, artículos de acuerdo. Los bucaneros ganarían más influencia y ganaríamos extra 0,5 de tradición republicana, 10% de navegantes globales, otra sería Silo de los contrabandistas, que sería ganando influencia con los contrabandistas, ganaríamos un 30% de poder de comercio exterior y, finalmente, el consejo de capitanes, que los capitanes nos darían más eficacia de los corsarios. O las reformas de Tier 5, que hay algunas bastante interesantes. Por ejemplo, la primera es Guerra contra la Doctrina Mundial, que sería con influencia de los bucaneros, ganaríamos menos 5 años de nacionalismo, menos 15% de tiempo de construcción naval, abolición de la esclavitud o el casus belli imperialismo se reemplazaría por la guerra contra el mundo, aunque esto es sólo un cambio cosmético, ¿vale? No implica nada distinto, es el mismo casus belli. Teníamos también el consorcio del mercado negro, en el que se nos habilitaría las publicaciones comerciales según fuésemos república o de comerciantes, habilitaríamos bonificaciones de bienes producidos o se nos limitaría a tener 20 provincias máximo. Y el último, que es el más gracioso, bajo mi punto de vista, rey de los piratas, los gobernantes gobiernan de por vida, a la muerte el gobernante, el almirante más hábil se convierte en el nuevo gobernante, menos 20% de reducción de desgaste, uno de fuego extra de líder naval, y cambio cosmético, el nombre del gobierno y el título, cambiarían a reino de los piratas, a reina pirata, etc. También hay una reforma de nivel 10, que sería bajar la bandera negra, que aboliríamos la reforma de la república pirata, y abandonaríamos cobardemente la vida de libertad y saqueo, un acto vergonzoso para la opinión piratil mundial. Vamos a ver también los árboles de misiones. Los piratas tienen su propio árbol de misiones, voy a bajar un poco el sonido de la música. Es escrito y diseñado por un desarrollador de Parox en su tiempo libre, y como es de esperar están repletos de referencias a una serie de juegos de aventuras muy querida. Estas misiones estarán disponibles para aquellas naciones que se conviertan en repúblicas piratas a través de eventos, y para piratear utilizando las naciones personalizadas. Las repúblicas caribeñas recibirán 5 naciones adicionales. Ya que hay algunas, por ejemplo, ¿no? Vamos a echarle un vistazo, pues... Una ceraza de un pirata, un antiguo fuerte, un segundo Madagascar, Comerciando con oro, la era pirata de Dorada, o sea, hay bastantes interesantes, ¿no? Vale, y también vamos a ver algunas características menores del DLC, ¿vale? En primero, primero para todos aquellos que poseamos rule Britannia, se agregan dos nuevas doctrinas navales, solo para las naciones ibéricas. Sentimos que había una doctrina que se veía un poco solitaria, así que se han pensado en añadir en alguna más. Una para los portugueses y otra para el resto de los ibéricos. Hay que tener en cuenta que este cambio estará disponible en el parche, no va a ser de pago. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos las dos nuevas doctrinas navales. La primera es Gran Armada, ¿vale? Para la mayoría de las diversas naciones ibéricas que pueden aparecer en la península, incluidas Granada y Andalucía, podemos escoger la doctrina de Gran Armada. Gracias a la enorme flota de los españoles, los convoys que transportan oro y otras riquezas de las Américas, sumaban 50 buques de los más grandes en su apogeo. Escoger la Gran Armada nos dará un 50% de ingresos extra de flota del tesoro. Una maldita barbaridad. Y ahora bien, y ahora está muy bien, ya que habrá más piratas que querrán un cachito, ¿no? Y para los portugueses tenemos los marines portugueses, para los cuales tenemos el tercio de la Armada, el tercio de la Armada. La infantería de marina portuguesa era una de las unidades militares más antiguas que todavía están en servicio hoy en día, y además sirve como una unidad de élite, pero también como la guardia real del rey. Con un imperio colonial disperso por todo el mundo, los portugueses se adelantaron a su tiempo con la infantería naval. Elegir a la infantería de marina portuguesa te dará un gran descuento en el bombardeo naval y una bonificación a los asedios en fortalezas de la costa bloqueadas por tu ejército. Vale, y ahora por último, se han añadido algunas modificaciones también a algunas doctrinas navales, escandinavas, noruegas, etc. Pero por último vamos a hablar de, si recordáis, el diario de desarrollo de las órdenes sagradas, vamos a hablar de las órdenes que se introducen para aquellos países de corte islámico, ¿vale? Son las órdenes Sadili, Kadri y Eishawa. En el caso de la Sadili, es una orden sufí conocida como los buscadores, con una dedicación a las actividades intelectuales, y que ha sido un importante contribuyente a la literatura islámica. Elegir a los Sadili para administrar nuestras provincias nos costará 50 puntos administrativos y aumentará el desarrollo de las provincias con uno de desarrollo administrativo. Cada provincia también obtendrá un 1,5% de fuerza emisionero y un 10% de difusión de las instituciones. Esta es la segunda orden, los Kadiri. Originarios de Irán, existen hoy en día en la mayor parte del mundo, y como tal, tiene una estructura descentralizada en su jerarquía. Elegir a los Kadiri para administrar nuestras provincias nos costará 50 puntos diplomáticos y aumentar el desarrollo de las provincias con uno de diplomacia. Cada provincia tendrá un 10% menos de costo de construcción y un 30% menos de costo de conversión de cultura. Y finalmente, la orden Aishanawa, o Aishawa, o Atebe, que la relación de Aishawa con la fe es a través de piezas musicales, espirituales y ceremonias complejas, pero tienen sus antecedentes en las enseñanzas más ortodoxas del norte de África. Elegir a los Aishawa para administrar nuestras provincias nos costará 50 puntos militares y aumentar el desarrollo de las provincias en uno de militar. Cada provincia también recibirá menos uno en disturbios y menos 0,05 de devastación mensual. Y esto es todo. La semana que viene no nos especifican de qué vamos a hablar, algo de Brasil mencionan, pero nada más. Esto es todo. Espero que os haya molado. A mí me ha pillado totalmente por sorpresa este diario de desarrollo y la verdad que me mola un montón de cara a jugar con los piratas. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.